La selección mexicana trabajó en el estadio Corregidora en Querétaro de cara a este partido ante Panamá. Qué importante ver ahora las nuevas caras, esta renovación de la selección mexicana que en la zona defensiva es donde mayor número de cambios existen, donde más observa Miguel Herrera. Estas las palabras de los protagonistas. Hay que aprovechar el momento, disfrutarlo y para que nos toque pues aprovecharlo al máximo. Sea quien sea hay que afrontarlo de la mejor manera para tratar de sacar buenos resultados, más ahora aquí en casa. Se viene un proceso de cuatro años y qué mejor que este para una renovación. Miguel Herrera tuvo que descartar a Javier Aquino que está lesionado y por lo tanto jugará con Alfredo Talaver en la puerta, con Miguel Herrera, Equígua, Hugo Ayala y Luis Gerardo Venegas como centrales por los costados Rodolfo Pizarro y Miguel Ayun. El jovencito Javier Güemes estará en la media de recuperación acompañado de Héctor Herrera, capitán, y con Marco Fabián al frente, Javier El Chicharito Hernández, así como Javier Orozco. Es el once de Miguel Herrera desde el estadio Corregidora en Querétaro, Casira Ollama, Deportes Telemundo.